Muchísimas gracias, sensei. Y bueno, vamos ahora a hablar de temas laborales, porque sabía usted que un currículum así, perfecto, que lo diseñó, lo buscó en internet, lo estudió, le quitó y lo puso, está bien, pero no es lo único importante para una entrevista de trabajo. Así es que vamos a platicar con Ivonne Vargas, nuestra experta en contrataciones. Ella nos va a decir cómo lucir, cómo transmitir confianza, un buen profesionalismo hacia la persona que vamos a hablar, que nos va a entrevistar para conseguir el trabajo. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Dicen algo que es muy cierto, es que el currículum no es suficiente. La verdad, a veces ahí se esmeran muchísimo, llegan a la entrevista y en la entrevista ya no se cumple. Se termina el encanto del candidato. ¿Qué son los principales puntos en donde la regamos cuando llegamos a la entrevista? Yo creo que lo primero, y que les va a parecer muy básico, pero de veras hay que enfatizarlo porque falla, es el autoconocimiento. Entender muy bien qué es lo principal que vas a aportar a ese puesto, por qué eres diferente, dónde hay una debilidad, pero también dónde hay un área de oportunidad donde puedes mejorar y a partir de eso crecer en una organización. Por ejemplo, mira, esta que es una pregunta yo creo que de batalla, de cajones, decirte, oye, ¿por qué eres bueno y por qué te deberíamos de contratar y por qué tú y no otros? Entonces les empiezan a preguntar mucho de la fortaleza y recurrimos a frases trilladas, a comentarios que dicen todos los candidatos. Yo siempre les pongo el ejemplo que se imaginen que estás viendo a 150 candidatos y les preguntan sobre una fortaleza y una debilidad y te dicen, soy muy bueno, soy puntual, soy obsesivo, soy perfeccionista. Soy emprendedor, muy creativo. Soy emprendedor. Eso lo debes de tener y es una cualidad que debe ser innata para que te puedan contratar. Pero aparte de eso, me parece que lo importante es que le puedas reflejar cómo te vas a saber mover en esa empresa, cómo te vas a relacionar con esa empresa. Cuando uno se contrata, no solamente te contratan porque vienes de determinada carrera o porque vas a tener cierta experiencia y vas a saber hacer las cosas, sino cómo te ligas con la filosofía, con la visión, con la cultura, cómo le vas a entrar a las broncas dentro de la empresa. Es muy importante que cuando estás en una entrevista sepas dar esos ejemplos de que conozco a la organización. Muchas veces les preguntan, oye, ¿y cuáles son los resultados? ¿Qué te llama más la atención de este lugar de trabajo? Y no saben ni siquiera a qué se dedica exactamente esa empresa, qué resultados ha dado en un año, cuál es su forma de trabajar. Entonces eso brinca muchísimo con los reclutadores porque les das esa idea como de, me estás tomando como un trabajo más de las muchas entrevistas a las que te hacen. Y vas a ser un candidato más de los muchos que han venido. Entonces, conocerte muy bien, hacer antes una lista de fortalezas, de debilidades, de qué tanto conoces de esa organización. Oye, ¿cuál es? Perdón, no, no, adelante. Es que esa pregunta es básica y creo que nadie la sabe contestar correctamente. Siempre a mí me dicen, a ver, ¿qué dices cuando te preguntan cuál es tu principal defecto o debilidad? Ah, pues, ¿qué dices? No me lo que le digas, soy una caprichuda y soy impuntual. Pues, claro que no, ¿qué dices? Yo creo que es cierto. O siempre voy a llegar tarde. Siempre voy a llegar tarde y voy a hacer pancho con todo el mundo y voy a criticar a todos mis compañeros. No puedes decir eso, ¿qué dices? Yo creo que tienes que buscar la característica o una competencia, una destreza. Que en realidad sea una cualidad. Que en realidad pueda ser impuntual. O exagerada. A ver, se me ocurre, soy muy perfeccionista. Soy muy perfeccionista y quiero que todo salga y soy obsesivo, así que todo tiene que salir bien. Ya hay gente que te dice. ¡Qué buen defecto! Soy tan obsesiva que no tomo en cuenta la opinión de los demás. Ahí es algo que puedes mejorar. Y decirle, bueno. Pero eso no te van a decir sí. Pero lo que me doy cuenta es que trabajando en equipo, cuando nos unimos, sale un mejor resultado. Estoy trabajando en un curso, estoy haciendo esto para mejorar esta característica. Que a lo mejor siempre ponle algo bueno a ese defecto. No hablo 100% inglés, por ejemplo. Eso puede ser algo que tú no domines. No tienes por qué estar obligado a dominar eso, aunque el mercado valora muy bien que hables inglés, por ejemplo. Pero no hablo al 100%. Pero estoy tomando unas clases porque sé que este puesto hoy o mañana me va a requerir que hable inglés al 100%. Entonces, escoger esa característica. A lo mejor sí eres muy perfeccionista, pero decir, bueno, sé que todas las actividades en esta oficina toman tiempo. Y le voy a tener que ir a preguntar la opinión a alguien más. Y estoy dispuesto a mejorar en esa destreza. Entonces, siempre el pero y decir cómo voy a estar mejorando o evolucionando en ese tipo de defecto que tengo, es lo que puede funcionar. Y de estas frases trilladas de decir, yo trabajo en equipo. Bueno, si no trabajas en equipo, entonces estamos en problemas, ¿no? Yo soy perfecto, yo soy puntual, yo soy responsable. La responsabilidad es... A fuerza, a fuerza. Y nada, tiene que venir. Oye, ¿existe el autosabotaje? Para cuando vas a una entrevista y tú solito dices, ¡ay, ya volví a decir tanta tontería! ¡Ay, la regué en esto! Te voy a decir que el autosabotaje empieza hasta en cuestiones como la timidez. Hay gente que es súper introvertida y llega y tú le preguntas, bueno, ¿y qué más sabes hacer? Y es tal su problema para hablar, para comunicarse, que ni siquiera alcanza a transmitir si habla bien un idioma, si tiene una certificación, si tiene algo. Tienes que ensayar mucho. Yo al candidato le recomiendo que si es una persona tímida, callada, que le cuesta muchísimo trabajo la expresión, ensaye. Haga un listado. Es más, se prepare con un discurso de cinco o siete minutos de lo mejor de ti. Escribe qué es lo mejor de ti, no más de eso. Y eso me pone más nervioso. Como que si me lo aprendo toda mi memoria, llego y... Y esa persona te va a dejar hablar entre tres y cinco minutos. Hazte un discurso de eso y empieza a hablar. Y cuando sueltes todo esto de para qué soy bueno y por qué quiero estar en este puesto, deja que la otra persona hable. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nos autosaboteamos porque atropellamos a la persona con nuestras palabras, no lo dejamos que hable, no le dejamos que explique de qué se trata el puesto. Con eso, de alguna manera, vas perdiendo puntos. Oye, la ropa también. Yo tengo un amigo que es súper creativo, que se viste siempre así muy cool, muy a la moda. Y iba para publicidad y cuando llegó a la entrevista de trabajo se puso de traje y eso fue lo que lo amoló. Cuando además él nunca usa traje. Entonces, la gente decía, bueno, pues si es publicista necesita ser más creativo hasta como se viste. Pero además, imagínate, él quiso hacerlo de esa manera y le dio ansiedad. Muchas veces llegas y el que te va a entrevistar con un traje súper escrupuloso y tú vas con tus jeans, tus mejores pantalones de mezclilla, pero en pantalones de mezclilla. Aquí, un consejo muy rápido, fíjate en el código de vestir de esa empresa. Trata de averiguar un poco antes cómo es la persona que te va a entrevistar y qué tanta importancia le da. ¿A qué puesto vas? ¿A qué puesto vas? Eso es fundamental. No porque no vayas en pantalón de mezclilla, pero fíjate si la empresa ve con buenos ojos o no con buenos ojos. O el puesto, ¿no? O el puesto al que vas. Vas a ser creativo en una agencia, que sea alguien que va a ventas. A un ejecutivo de un banco, por ejemplo. A un ejecutivo de un banco. Y vos, muchísimas gracias, yo creo que nos abriste el panorama muchísimo a muchísimas personas. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.